Que Dios los bendiga hermanos y hermanas, sean bienvenidos una vez más a nuestro devocional 50 días de fe. Hoy estamos en la recta final. El tiempo se fue muy rápido hermanos, ya hoy es el día 49 de 50 días de fe y para mí en lo personal ha sido un estudio de mucha bendición. El día de hoy estudiaremos en el libro de Santiago el capítulo 1 versículo 5 y nos dice así y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. El día de hoy tenemos como tema la sabiduría, pues yo le hago la pregunta ¿qué es la sabiduría? ¿Usted sabe cuál es el término de sabiduría? Pues si usted no lo sabe yo se lo digo el día de hoy. La sabiduría se define como un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Pues en este versículo hermanos, nos relata claramente que si pedimos sabiduría a nuestro Dios para cualquier situación que se presente en nuestras vidas, ya sea en estudio, en decisiones fuertes de la vida, también para emprender un nuevo proyecto o negocio, para optar por un empleo nuevo o para un examen, para distintas formas que necesitemos sabiduría, incluso sabiduría espiritual, para saber distinguir entre el bien y el mal aquí en la tierra y poder hacer de esa sabiduría honor grato a Dios. Pues yo le invito en este día a usted hermano, que si usted se siente confundido y no sabe qué hacer en cierto momento de su vida, pueda ir al Padre Celestial y pedir por sabiduría y que todo lo que usted haga como su hijo sea bajo la voluntad de Dios y verá que Dios le dará esa sabiduría esa sabiduría que usted pide, para que cada día de su vida usted sea una persona sabia en decisiones y pueda así disfrutar del gozo de nuestro Dios. Y como nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces esta es una declaración de fe, tengamos la fe y la certeza que si le pedimos con fe a Dios, Él nos lo dará y si lo buscamos, lo hallaremos y si lo llamamos, Él nos abrirá esa puerta. Así que hermano, pídale sabiduría a Dios para que podamos afrontar los obstáculos de nuestra vida diaria. Dios lo bendiga hermano, le motivo que siga en sintonía con nosotros en este hermoso devocional del cual ya mañana lo culminamos. Mañana es el día 50, lo invito y lo motivo para que sigamos adelante y que la fe siempre esté con nosotros. La fe siempre está en sintonía 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 con nosotros.